Historias de juguetes ¡Qué rico el desayuno, mami! ¡Muchas gracias! De nada, hija. Pero es el mismo desayuno de todos los días. Se nota que tienes hambre, Pepa. Por cierto, se os está haciendo tarde, ¿eh? Tenéis que ir corriendo ya para el colegio. ¡Ay, sí! ¡Vamos, Pepa! ¡Que no llegamos! Adiós, niños. Pasadlo bien en el colegio. Hay que ver. Con las prisas, Pepa se ha dejado la mochila. ¿Qué es eso blanco que sale de dentro de su mochila? ¡Qué raro! Parece un trozo de tela. ¿Para qué se iba a llevar Pepa un trozo de tela blanca al colegio? Pues ábrela a ver qué, si salimos de dudas, mamá Pig. ¿Qué es esto? Si parece un vestido. Yo no sé qué es. ¡Qué raro! Papá Pig. Pero si es el disfraz de fantasma que vimos en aquella mansión que íbamos a comprar. Pero me ha parecido ver un fantasma. Y no solo una vez, es que lo he visto dos veces. Pero mujer, ¿qué cosas tiene? ¿Cómo va a ver un fantasma? ¡Qué miedo! ¡Corre, papá Pig! ¡Saca a los niños! ¡Ya voy, mamá Pig! ¡Ya voy, mamá Pig! ¡Vayámonos de aquí! ¡Deprisa! ¿Qué razón tenía usted, señora Pig? ¡Qué miedo! ¡Corran, corran! Ya cierro yo la puerta de esta mansión para no volverla a abrir nunca más. ¡Muy bien hecho, Dani! ¡Se lo han creído! ¡Estupendo! ¡Ya no nos tendremos que ir de nuestro colegio! No me lo puedo creer. Seguramente llamó a algún amigo y se disfrazó de fantasma. Entonces, en esa mansión no había fantasmas. Se lo inventaron Peppa y George. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, esta Peppa y este George! ¡Qué imaginación que tienen! ¿Te hace gracia, papá Pig? Pues a mí no me hace ninguna gracia. La compra de una casa es lo suficientemente importante como para que ellos no decidan. Pero, mamá Pig, ellos también tienen que vivir en esa casa. ¿Por qué no van a decidir? Además, piénsalo. Ha sido súper ingenioso. No me digas. Además de gracioso. ¡Ja, ja! La verdad es que, mirándolo desde ese punto de vista, sí que han sido ingeniosos, valientes y graciosos. La pregunta es, ¿por qué no querrán ir a vivir a la mansión? Yo ya lo sé, papá Pig. ¿Y por qué? Pues porque ellos creen que les vamos a cambiar de colegio, como está más lejos, pero no les vamos a cambiar de colegio. Ya habíamos decidido tú y yo que los llevábamos y los traíamos todos los días en coche. ¡Ay, papá Pig! Entonces, aclarado todo este lío, ¿podemos comprar la mansión? ¡Qué ilusión me hace una casa mucho más grande, donde los cuatrillizos tengan su propio dormitorio! Cuando vengan Peppa y George del colegio, se lo decimos. Peppa y George, papá y yo, tenemos que daros una noticia. ¡Nos vamos a vivir a la mansión que visitamos! ¿Cama? ¡Pero eso no es posible! ¡Si había un fantasma! ¿No te acuerdas? Bueno, Peppa, cielo, verás. Tú sabes igual que yo que los fantasmas no existen. Yo creo que es que nos pusimos un poco nerviosos y vimos visiones, hija. Y también os queremos decir que no cambiaréis de colegio. Os llevaremos y os traeremos todos los días con el coche. ¡Ah, bueno! Entonces, sí, mami, tienes razón. Los fantasmas no existen. Se nos fue la cabeza. Anda, que necesitamos un médico, ¿eh? No estamos bien. Nada bien. Veréis qué bien vamos a estar allí, con un dormitorio para cada uno. Y tendremos desván y gimnasio y dos cuartos de baño. ¿Y cuándo nos vamos? Hoy mismo, Peppa. Esta mañana, mientras estabais en el colegio, he llamado a la señora de la inmobiliaria. Y ya tenemos las llaves y todo. Ya hemos comprado la mansión. Así que ya podemos entrar a vivir cuando queramos. Y he decidido que hoy mismo, para qué esperar. Ya abro yo. Seguro que son tus padres, mamá Pig. ¡Abuelito Pig! ¡Un abrazo! ¡Qué ilusión verte! Hola, George. Mi nietecito. ¿Cómo estás? Muy bien, abuelito. ¡Qué bien verte! Los abuelitos han venido a ayudarnos con la mudanza. Bueno, Peppa, corazón. ¿Ya lo tienes todo metido en tus cajas? Sabes una cosa, abuelita. Aunque tengo muchas ganas de ir a la mansión, porque vamos a estar más cómodos, es más grande. Me da muchísima pena dejar esta casa. Dejo aquí tantos recuerdos. Escúchame, Peppa, bien, que lo que te voy a contar es una gran lección de la vida. Tú no pierdes nada. Todos los recuerdos de esta casa se quedarán para siempre en tu mente y en tu corazón. Y eso es una ganancia, no una pérdida. ¿Lo entiendes, tesoro? Si no tuvieras esos recuerdos, estarías vacía. No tendrías nada. Gracias a todo lo que viviste aquí, tienes el corazón lleno de sentimientos buenos. Vívelo como una alegría, hija. Nunca como una tristeza o con nostalgia. ¿De acuerdo? Son recuerdos que siempre estarán en ti. Y ahora se abre una puerta, una ventana enorme de cosas nuevas y de momentos maravillosos que vivirás en la nueva casa. Ya lo verás. Abuelita, ¿qué razón tienes? No la había visto desde esa perspectiva. Pues sí, qué bien. ¡Qué montones de cosas divertidas vamos a hacer en la nueva casa! ¡Qué casa más grande que os habéis comprado, hija! ¡Es preciosa! Pues ahora verás, mamá, cuando la veas por dentro. La hemos redecorado. Está súper acogedora. ¡Hala, mami! ¡Qué bonito! Es el salón y la cocina. Han quedado bien los muebles de la otra casa en esta, ¿verdad? Pues sí, mami. Pero de lo que tengo más ganas es de ver mi dormitorio. Los tenéis en la planta de arriba. ¡Buscarlos! Y aquí está el cuarto de baño. Es realmente bonito, con esa pared de gresite azul. ¡Me encanta! Y esa bañera de hidromasaje. ¡Uy! ¡Cuántas burbujitas tienen que salir de ahí, eh! ¡Lo encontré! ¡Este es mi dormitorio! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Sí, tengo hasta un telescopio para ver la luna y las estrellas por la noche! ¡Guau! ¡Me encanta! Elsa, mira. Tú y yo vamos a dormir juntitas. ¡Qué bien! Mira, ese es tu lado del dormitorio. Tienes un piano. Y mira qué camita más bonita. Y un escritorio. Cantabas tus juguetes. Dentro de poco ya tendrás deberes del cole. ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Guau! ¡Sigue! Y este Elsa es mi lado de la habitación. Mi librería. Mi mesa de estudio. Mi camita. Y el tocador. Y mira Elsa todo el espacio que nos queda aquí en medio. Podemos hasta bailar. Mira mamá. ¿Te gusta el papel que le di para las paredes? Para el dormitorio de papá Piggy mío. Es precioso, hija. Lo único, hija, que a esa cama le hacen falta unos cojines. Tienes toda la razón mamá. Con las prisas ahora mismo se los pongo. ¿Qué tal? ¿Así mejor mamá? Sí, hija. Ahora está la cama preciosa. Y este es el comedor. ¿Te gusta mamá? ¿Quieres un trocito de pastel? Mira abuelo Pig. En esta nueva casa pienso hacer gimnasia. A ver si se me va esta barrigota que tengo. Que es sumamente preciosísimo. El dormitorio de los cuatrillizos. Mira Elsa. Esa es la zona de las niñas. Y está súper chulo el papel de estrellitas que han puesto en la pared, ¿eh? ¿Qué te quieres tirar por el tobogán? Pues tírate. No, no Peppa. Tengo pipí. Pipí. ¿Te haces pipí? Anda, ven. Vamos al baño. Pero mira qué baño más bonito para los chiquitines, Elsa. ¿Has visto? Todo en pequeñín. Mira qué gracioso. Con el lavabo de tu altura. ¿Eh? Ale, venga cariño. Haz pipí y nos volvemos a nuestro dormitorio. Venid a la parte de arriba de la casa. Que os quiero dar una sorpresa. Ese es mi padre. No sabía que la parte de arriba existiera. Voy a ver qué hay. Vamos, subid a esta preciosa terraza. Aquí vamos a pasar grandes momentos, sobre todo en verano. He colocado una barbacoa y unas comodísimas tumbonas para tomar el sol. Vaya, qué vistas más buenas tenéis desde aquí, Papá Pig. Me súper encanta esta casa. Tenía razón la abuelita. Aquí vamos a vivir grandes y emocionantes momentos. ¿Te ha gustado el vídeo? Sí, me alegro muchísimo. Tengo una preguntita para ti. ¿Qué habitación de la nueva casa te gusta más? Espero tu respuesta en los comentarios del vídeo. Los leemos todos toditos. ¡Abracitos con estrellas! ¡Abracitos con estrellas! Gracias por ver el video.